de las noticias más importantes. Aumentó a nueve el número de muertos en Oaxaca por el sismo magnitud 7.5 ocurrido ayer en la mañana. El gobernador Alejandro Murat informó que ya suman 85 municipios con afectaciones, 2.000 viviendas y 55 escuelas reportan daños. Un juez de control calificó de legal la detención de la mamá de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, que ocurrió el fin de semana en Guanajuato. El próximo sábado se podrá definir su situación jurídica.